Por el Distrito Electoral Mendoza, Fórmula 3, María Lourdes Uceda. Diputada Marisa Lourdes Uceda, ¿juráis por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo y conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así lo hicierais, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Queda usted incorporada. Gracias.